... en diferentes aspectos sobre esta década, esta década de los 60's, que fue importante porque habíamos dicho que fue un parteaguas. Es la apertura de una nueva visión, de una nueva lucha, no únicamente en nuestro país, sino también fue una nueva visión, una nueva determinación de ver, de transmitir diferentes ideas en el mundo. Pues bien, vamos a hablar, ahora vamos a tratar el tema del cine y las letras. El cine y las letras en el periodo de los 60's. Y específicamente, quiero compartir contigo, pues vamos a hablar de una película emblemática que aquí a los integrantes de la mesa nos encanta, de la película Los Caifanes. Bien, pues de esto y mucho más, vamos a compartir contigo en esta hora de Letras al Aire. Está en la mesa, como siempre, nuestra querida escritora y poeta, Candy. Bienvenida, Candy. Gracias, maestra. Muy buenas tardes, amigos, amigas de Gama Radio, queridos radioescuchas, que están con nosotros acompañándonos cada ocho días en una nueva emisión de nuestro programa, Letras al Aire. Pues bienvenidos, Emilio. Buenas tardes, Emilio. Mario, buenas tardes, maestra. Mario, buenas tardes, auditorio que nos escuchas cada ocho días en este programa de... Letras al Aire. Letras al Aire. Estoy conmovida. No, conmovido, perdón. La movida la dejé por allá. Bueno, pues vamos a estar hablando de ese cine, aquel, aquel de los chavos, de la onda, que jaise y aquello que... Pues que nos trae tantos recuerdos. Mario nos habla ya de esas tendencias, pero nada más de oídos, dice él, que porque él llegó al estacionamiento, al cuarto piso, y que todavía no descendía aquellas ondas de... A Bándaro y toda la onda, y pues, te agradezco que nos estés escuchando. Pues vamos. Sí, pues el cine en los sesentas. Cuando hablamos de esta década, estamos haciendo una mirada retrospectiva hacia estas películas que rompieron con el esquema de la llamada época del cine de oro. El cine de oro mexicano, según los investigadores, los teóricos, inicia en 1936 y termina en el 57. Sí, esas películas emblemáticas dirigidas por Elindio Fernández, con protagonistas como Dolores del Río, María Félix, todas estas artistas que con diferentes narrativas presentaron historias que fueron formando la cultura de la imagen. Sí, tenemos una formación romántica a través de estos personajes emblemáticos, con esas historias que han conmovido con los diferentes directores y con los fotógrafos, como el famoso fotógrafo de las películas como Maclovia, la película esta de Elindio Fernández, pero Flor Silvestre. Sí, estos directores que formaron una amalgama crearon toda una narrativa que se dice que fue la narrativa del nacionalismo. Pues termina esta etapa, esta etapa de la época de oro del cine mexicano y se da una ruptura. Una ruptura con la presencia de nuevos cineastas y con nuevas historias. Esas historias van a ser muy diferentes, van a ser más urbanas. Por eso se caracteriza esta década, esta década de los sesentas donde van a emerger nuevos rostros, nuevos actores, actrices, nuevos directores y también guionistas. Y me refiero a esta época de los sesentas donde van a experimentar, van a experimentar con las historias y van a plantear como protagonistas en la mayoría de sus historias, van a ser los jóvenes. Y cabe señalar que también entra en una crisis el cine mexicano porque en los sesentas, has de recordar, el boom de la televisión ya la mayoría de la clase media tiene un televisor. Y entonces estamos hablando de una sociedad que ya tiene como entretenimiento principal en la televisión. Y se da también una gran producción de programas musicales y de entretenimiento en la televisión. Entonces aquí la filmografía cinematográfica mexicana tiene que dar un giro. Y va a dar un giro con estas nuevas historias que vamos a irte contando poco a poco. Así es. Pues siempre hablar de cine, personalmente a mí me gusta mucho el cine, sobre todo ese cine que retrata las décadas de ese México postrevolucionario, ese México bronco, ese México ranchero. A mí me gusta mucho. Pero también, claro, las películas que se hicieron después del cine independiente y también esas películas que se desarrollaron con pocos recursos. Pero con una gran intención de fortalecer una conciencia social en un México que se venía transformando. Un México de un modelo estabilizador que queda atrás. Un México de ese boom petrolero que también viene quedando atrás. Y que estamos frente a una sociedad mexicana que está entrando en un nuevo momento histórico. Y que también el cine se suma a esta serie de transformaciones, como bien lo acaba de mencionar nuestra maestra Luz. Pues antes de continuar aquí hablando de este interesante tema, no quiero dejar pasar, no queremos dejar pasar aquí en Letras al Aire. Enviar una felicitación al periódico La Jornada, que el día de ayer cumplió sus 34 años de existencia periodística. Muchas felicidades. Muchas felicidades a todos los compañeros, a todos aquellos que hace 34 años tuvieron la fortuna de encontrarse, de hermanarse, de estrechar sus manos. Porque quiero que sepan, queremos que sepan, estimados radioescuchas, que el periódico La Jornada no nace como un proyecto de un empresario en particular o de algún organismo que tuviera los recursos para llevar adelante este proyecto periodístico. No, eso es yo creo que lo que distingue y le da libertad de pensamiento, le da libertad de opinión a este periódico tan importante, no solamente en nuestro país, sino también en el extranjero. Porque el periódico La Jornada surge como un proyecto de artistas, de compañeros, de activistas, en fin, de escritores, de creadores, de dibujantes, en fin, todos juntos se dieron a la tarea de caminar en este proyecto que hace 34 años se hizo realidad y que ha tenido que sortear a lo largo de su vida una serie de dificultades, pero que hoy por hoy sigue siendo referencia como un periódico serio, un periódico en el que se puede confiar si uno quiere de alguna manera conocer así como el termómetro de la realidad económica, política, cultural de nuestro país, sin lugar a dudas el periódico La Jornada es el referente número uno. Un abrazo, un abrazo a todos aquellos y un aplauso, un aplauso para todos ellos. A los jornaleros. A los jornaleros, claro que sí, que haya todavía jornada para muchos, muchos años más. Muchas felicidades por llevar y contribuir para la concientización de nuestra sociedad. Enhorabuena. Y bueno, pues a ver Emilio, ¿qué nos traes? Ya me iba yo a seguir de corridito. Está bien, está bien, porque la jornada empieza caminando, ¿no? Y para el 34 años de caminar se dice fácil, pero hay toda una estructura dentro de ese proceso que es informar, recabar todo lo más importante de nuestra nación y plasmarlo en letras, en imágenes, y la jornada no es fácil, pero es muy digna por esos artículos que nos dan el saber de cómo se siente la temperatura de nuestra nación, como decía Candy, y tomarle la temperatura a nuestras aspiraciones como nación. Y ahí, y ahí la están haciendo historia. 34 años, de ahí podemos sacar bastante historia de lo que somos y lo que dejamos atrás. Y qué, 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 qué. Felicidades. Gracias. Qué bien, Emilio. Qué, 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 qué cosa esto del 19 de septiembre. Ellos, la jornada se funda un 19 de septiembre de 1984. 19 de septiembre. Qué cosa, ¿no? Un año antes. Un año antes de los sismos. Así, esos tremendos sismos. Sí, sí. Qué bueno, perdón. Que surgen a la vida, a la vida informativa, si hubieran tenido esa edad para, para poder decir de nuestros sismos y de esos capitales que llegaron de ayuda y que nunca llegaron a las manos de los necesitados, hubiera sido grandioso que la jornada nos lo hubiera informado. Pero todavía es tiempo de sacar esos escombros para que la gente de nuestro país sepa a qué atenerse cuando estos movimientos llegan, de valerse por sí mismos, porque hay ayudas que nunca, nunca llegan. Sí, pues estamos hablando del cine. Y bueno, hay que remontarse y ser una nostalgia de ese cine, del cine de oro mexicano que termina ya en los inicios de los sesentas. Pero surge una década interesante, una década interesante donde las nuevas temáticas van a tratar asuntos relacionados con problemáticas también de la época. Cabe decir que en la época de los sesentas destacan películas dirigidas y protagonizadas por jóvenes. En este caso, el cine, luchando con este consumo de la población de la televisión, pues tiene que crear películas atractivas, comerciales, de gran entretenimiento. Y lo hace a través de los baladistas de moda, de Enrique Guzmán, de César Costa, de Julissa, de Angélica María. Estos baladistas que, Roberto Jordán, que estaban de moda en la radio y que hicieron una, no una copia, sino que tomaron la balada de Estados Unidos y la cantaron en español. Ellos también crearon nuevas canciones, por ejemplo, los Belmont, los Hooligans, los Rockin' Delvis, los Hermanos Carrión. Todos estos grupos fueron creando una nueva estética, una nueva escenario de letras, de movimiento, de sentimiento y todo al ritmo de rock and roll. Pues bien, pues los productores de cine y las nuevas productoras empezaron a crear, a producir películas donde los protagonistas fueran los baladistas de moda. Pero empezaron a crear este tipo de historias, pero en estas historias intervienen grandes directores. Y quiero mencionar de la película Los Caifanes. ¿Ustedes saben qué significa Caifán? No, maestra. ¿O qué le suena la palabra Caifán cuando dicen, ay, eres bien Caifán? Es mi cuate, es mi… Algo semejante, algo semejante. A lo mejor esta palabra que tengan, eres bien Caifán, puede sonar un poco altisonante o no. La palabra Caifán, según la investigación que hizo Carlos Monsiváis, viene, es una palabra que derivada de, bueno, una abreviatura de carnal. Y se utilizaba mucho por parte de los mexicanos que se fueron a Estados Unidos en los años 40, 50, y hablaban, oye, carnal. Pero como ellos vivían, la mayoría fueron trabajadores y no comentados. En California, los braceros, el movimiento bracero. Entonces, estuvieron trabajando en California y entonces utilizaban Caifán. Fine es bueno, ¿no? Fine, fino, bonito. Fine es bueno. Entonces, es mi Caifán, mi carnal bueno, buena onda, como podríamos decir. Entonces, ser Caifán era ser cuate y eso lo utilizaban mucho los, el movimiento Pachuco, el que trajo esta palabra y que la utilizaba en sus espectáculos fue Tintán, Germán Valdés Tintán, el famoso Pachuco. Pues el Pachuco trajo este movimiento, pero también la palabra se fue utilizando en los barrios populares de la Ciudad de México en los años 60. Entonces, este nombre que le dieron a la película fue una idea de Juan Ibañez y de Carlos Fuentes. Quiero decirte que el argumento de la película Los Jaifanes, pues lo elaboró el escritor Carlos Fuentes y la dirección fue de Juan Ibañez. Y la producción fue de Jorge Fons. Jóvenes en ese entonces que intervinieron y que empezaron a crear historias diferentes. Bien, pues vamos a hablarte poco a poco de esta interesante película, Los Caifanes, donde intervienen jóvenes desconocidos en ese entonces y que ahora son estrellas consolidadas en sus diferentes ámbitos. Nada menos, nada más que Oscar Chávez empieza y hizo sus pinenos en esta película Los Caifanes. Así es, fíjense que estaba recordando que en el año 85, 86, en aquel entonces, Manuel Soriano Álvarez y esta mujer que te habla, Candy, estaba recordando cómo recorrimos algunas calles de la Ciudad de México vendiendo suscripciones del periódico La Jornada. Lo estaba recordando, ahorita me llegó así, y hace unos días precisamente, hace algunas semanas, platicábamos, Manuel y yo, sobre eso. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando estábamos muy amolados? Y entonces queríamos también ganarnos unas monedas y al mismo tiempo contribuir en ese proyecto de Los Jornaleros. ¿Te acuerdas, Candy? Lo estábamos recordando precisamente cómo recorrimos algunas calles vendiendo suscripciones del periódico La Jornada. Bueno, continuamos entonces aquí en Gama Radio, en nuestro programa Letras al Aire. Pues fíjense que, fíjense ustedes que al hablar de este México de 1968, no podemos evitar, es obligado, es necesario recordar la partida de este gran poeta español, León Felipe. León Felipe es uno de los poetas que se tienen, lo dice la gente que sabe y sabe mucho de esto, de literatura, que León Felipe es un poeta que se tiene que colocar aparte. A lo mejor si León Felipe lo hubiera escuchado en su momento hubiera dicho, no, 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 nada de ponerme aparte. Porque su poesía es una poesía que se distingue inmediatamente por su contenido, por esa lírica que se les da mucho a los españoles, pero que León Felipe la tenía. Él llega a nuestro país en 1938, sabemos que la guerra española, la guerra civil española inicia en 1936, pero en 1938 León Felipe decide, decide exiliarse en un país en el que ya no era posible convivir con sus ideas republicanas, porque él luchó a favor de los republicanos. Y entonces él decide llegar a nuestro país, no solo él, sino con toda una, todas mujeres, hombres, niños, niñas, ancianos, toda aquella gente que llegó, todos aquellos que llegaron embarcados, y que México, a través del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, los recibió. Y que llegan, llegan intelectuales, llegan escritores, toda una playa de gente que vinieron a darle mucho a las letras mexicanas. Entonces decimos, León Felipe, un poeta español que nace un 11 de abril de 1884 en Tábara, España, allá en la región de Zamora. León Felipe no es, a diferencia de otros poetas y poetas que nosotros te hemos comentado aquí y que hemos hablado de su obra, él no fue periodista, porque muchos de ellos han sido periodistas. No, él de formación profesional fue farmacéutico. Y bueno, fue farmacéutico, bueno, pues porque su papá deseaba esto. Y bueno, porque además León Felipe nace en una familia que contaba con recursos económicos. Entonces el papá, pues era comerciante y se dedicaba por ahí a este ramo. Entonces, bueno, pues León Felipe le da el gusto de estudiar y licenciarse como farmacéutico. Pero más tarde, él hace, pone atención a ese llamado de la literatura y la dramaturgia. Y entonces vemos que en 1919, él empieza a escribir allá en Madrid. Allá en Madrid y vemos cómo sus primeras letras empiezan a caminar, empiezan a hablar. Y él llega a nuestro país en 1923 en un primer periodo, en una primera visita, en una primera instancia. Ya después regresa a España durante la Guerra Civil Española. Pero él estuvo aquí con nosotros por ese tiempo, invitado por Alfonso Reyes. Alfonso Reyes, bueno, ya hemos comentado aquí también, sí, un hombre muy, muy sabio, muy culto. Entonces él lo invita, llega aquí en 1923 y empieza a sumarse a todo ese grupo de intelectuales, de creadores, de artistas, pero sobre todo de intelectuales, que se están dando con ese boom de la generación del 27. Entonces en ese marco es que está León Felipe con sus letras aquí en México. Fíjate, la obra de León Felipe es enorme, una extraordinaria cantidad de libros. Entre ellos tenemos Versos y Oraciones de Caminante, que escribió en 1920. Antología Rota, esta la escribió en 1947. Ganarás la Luz, 1943. Español del Éxodo, esta la escribió en 1939. Y así, después te seguiré mencionando algunas otras de sus obras. Fíjate que León Felipe, de alguna manera lo asocian mucho con la poesía de este gran poeta estadounidense, Walt Whitman. Walt Whitman. Bueno, León Felipe fue traductor de él, porque León Felipe estuvo trabajando en una universidad estadounidense, fue profesor de literatura española en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos. Entonces allá él conoce la obra de Whitman y se convierte en su traductor, creo que es su mejor traductor. Pero bueno, vamos a seguir hablando de León Felipe en los minutos que todavía nos quedan y que son todavía varios. Pues volvamos a las películas de aquellos entonces. Decíamos que estaba la tradición de hacer películas, pues rancheras, de hacendados, de nuestros campesinos. Y pues fueron unas películas que se arraigaron en la gente, se hicieron populares, vinieron muchas de ellas a, pues a, a interesar a la gente, de aquellas, de aquellas luchas sonarias. Tenemos a, a Pedro Armendariz, al Indio Fernández, cuando los juntan en La Bandida. Bugambilia. Bugambilia. Pero ya posteriormente ahí se, ahí se boom, el cine clásico, nos, nos cambian la jugada, ya, ya, ya se cantan canciones románticas y hay, hay películas también de ese tipo, cabareteras y, y de ese, de ese rol de los barrios, cuando los pachucos andan por ahí, hablando. Derrumperas, siempre derrumperas. Tipo gringo, ¿no? Espaníquil. Caló. Su caló, sus palabras mezcladas. Decía la maestra del, de Tintán, que, que hizo su personaje del pachuco. Tenemos también la película, los papeles de resortes, que, sacaron tantas de ellas, ya platicamos una vez de ellos, de los albañiles. Y, y el cambio en la música viene del, de las letras románticas, los boleros. Después vienen las canciones del, de las tropicales, tema tropical, nos invade toda la música cubana, bailamos con ella, de ahí salta, salta la música al, al rock and roll, con el rock and roll extranjero, con Elvis Presley. Y, y, la, nuestra gente, nuestros cantantes, nuestros muchachos, pues, empiezan también a componer, esas baladas, de César Costa, de Enrique Guzmán, de los, de los, ya se me fue, los, los chavos estos, eh, eh, la Boreal de Johnny, la Boreal, ah, Johnny, la Boreal, sí, 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 se me puso, se me puso negra la mente, sí, el Vivi Hernández, el Vivi Hernández, el Vivi Hernández, que hizo, pues, famosas sus canciones, también ya románticas, dentro del género de la balada, y todo ello, pues, fue una gran, una gran época también, porque, ya no son los, los artistas afamados, los, los grandes, aquellos que salieron del teatro, de las camadas del teatro, y se fueron al cine, no, estos eran chamacos, que vinieron, a improvisar, la película, el teatro experimental, les dio algo, algo para decir, y, y como chavos, de aquel, de aquel entonces, pues, nos apasionaba ver, cómo César Costas, traía su, su, suéter, que no se lo ponía, pero ahí lo traía en el hombro, y se lo, posteriormente, para no, que no le estorbaran, se lo amarraban a la cintura, ¿no? y así se fue, modificando nuestro cine, la televisión, le robó mucho, mucho al cine, pero, la televisión, se, se hizo popular, por las, por las películas antiguas, por las películas viejas, y las programaba una vez, y las volvía a transmitir, y pues, a la gente le gustaban, muy triunfante, cuando, ustedes los ricos, y nosotros los pobres, y todos somos pobres, y, y no nos quejamos, ¿verdad? Esa era la temática, de nuestro cine, nuestro cine nacional. Pues sí, es importante también señalar, que esta década de los 60, fue una década de novedades, de experimentos, de propuestas diferentes, y quiero mencionar, que en 1963, se crea, el Centro Universitario, de Estudios Cinematográficos, en la UNAM, el famoso CUEC, ya tiene, ya tiene, 55 años, este instituto, y empezó a crear, documentales y películas, una de las películas emblemáticas, que están representando, esta conmemoración, del movimiento estudiantil, es El Grito, y Arcadia. Entonces, estos jóvenes, salieron a la calle, estos jóvenes actores, productores, actores, actrices, a crear, a crear, diferentes temáticas, diferentes estilos, de ver la realidad, y plasmarla, plasmarla, en la, en las películas. Pues quiero decirte también, que Los Caifanes, que fue un argumento, una latrama construida, por Carlos Fuentes, y la dirección de Juan Ibañez, pues también, experimentó, y le dio cabida, a actores. Esos actores, como, como tú sabes, y vale la pena, este fue un proyecto, incluso colectivo, porque, los protagonistas, de la película, fueron, la pareja que inicia, es, Julissa, y Enrique Álvarez Félix. Bueno, ellos son, los protagonistas, que representan, a los jóvenes, a los jóvenes, de la clase, acomodada, la clase pop-off, que se le llamaba, en ese entonces, y, en contraposición, empiezan a relacionarse, con los caifanes. ¿Quién eran esos caifanes? Estos jóvenes, de la clase popular, de los años 60, que están representados, y actuados, por Sergio Jiménez, que representa, al Capitán Gato, Oscar Chávez, jovencísimo, que representa, y actúa, con el personaje, Estilos, Ernesto Gómez Cruz, que es una institución, como actor, empieza, a protagonizar, el personaje, de la Azteca, y como el masacote, es Eduardo López. Cabe decir, que estos jóvenes, iniciaron, con esta película, su trayectoria, artística, y su trayectoria, cinematográfica. Ellos, con esta, film, que originalmente, se iba a llamar, fuera del mundo, que hay, hay una escena, muy bonita, donde está, Julissa, y, con su papel, con el personaje, de Paloma, y Oscar Chávez, es una escena, muy romántica, donde, está cantando, Oscar Chávez, en el, 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 fuera del mundo, y así se iba a llamar, fuera del mundo, ya originalmente, la, la película, pero, prefirieron titularla, Los Caifanes. En esta película, en este film, protagonizaron, participaron, varios, varios intelectuales, en, participaron en diferentes, en diferentes escenas, porque son cinco, cinco capítulos, cinco, momentos, y estos momentos, son importantes, porque empiezan a interactuar, en esta, este desarrollo de la trama, nada menos, que Carlos Monsiváis, representando, a un personaje, a este, Santa Claus, trasnochado, y, esta, 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 esta bailarina rusa, que llegó con, en los años 20, 30, a México, con Ana Pavlova, este, Tamara Garina, una excelente actriz, de teatro, y que era conocida, en el radio, con el programa, La Bruja Maldita, no sé si se acuerdan, ese programa de radio, que, nos hacía, acomodarnos, como a las siete de la noche, sentados, y a oscuras, escuchar la historia, con la voz, de esta, mujer, con una voz cavernosa, Tamara Garina, y Tamara Garina, también participa, con un personaje, muy emblemático, del bajo mundo, de la Ciudad de México, de ese entonces, entonces, es, interesante, interesante, esta película, porque nos hace, no una nostalgia, pero también es una radiografía, de la situación, esos dos mundos, que, esos dos méxicos, que, que convivían, en ese, en esa, en esa época, de los sesentas, los jóvenes, acomodados, de los popis, y los jóvenes, los caifanes, que representan, a la mayoría, de la población, de ese entonces, popular, muy interesante, esta película, por todas, esta interacción, y este, estos, estos diálogos, estos diálogos, que van creando, también una forma, de expresión, muy propia, de la época, los diálogos, que van, los diálogos, que van emitiendo, las frases populares, los dichos, que van, transcurriendo, a lo largo, de la película. Así es, por cierto, si nos quieres acompañar, si gustan acompañarnos, amigos de Gama Radio, de Letras al Aire, el 27, el jueves 27, a las 5 de la tarde, allá en el Centro Regional de Cultura de Tecama, en el taller, en nuestro taller, que conduce atinadamente, nuestra maestra Luz, vamos a proyectar la película, Los Caifanes. Así es. Les vamos a dar palomitas. Sí, una función de cine. Una función de cine, con palomitas y toda la cosa. Están cordialmente invitados, amigos de Letras al Aire, amigos de Gama Radio. Bueno, pues, seguimos hablando de este poeta mayor, León Felipe. Fíjense que, ya en un programa les había comentado, que nosotros, los integrantes de Letras al Aire, bueno, pues, estuvimos en esto de la poesía en voz alta, allá en Casa del Lago, y les compartimos, que ahí hay una exquisita escultura, monumental de León Felipe. Está, de verdad, quien no conoce Casa del Lago, conózcanla, y ahí en el jardín, está ahí en la explanada, está esta exquisita escultura de León Felipe. Bueno, pues, de León Felipe, les voy a compartir ahora, la lectura de uno de sus poemas, uno de sus más, creo que de sus más aclamados poemas, él lo tituló, Vencidos. A ver qué les parece. Por la manchega llanura, se vuelve a ver la figura, de Don Quijote pasar, y ahora ociosa y abollada, va en el rocio la armadura, y va ocioso el caballero, sin peto y sin espaldar, va cargado de amargura, que allá encontró sepultura, su amoroso batallar, va cargado de amargura, que allá quedó su ventura, en la playa del barcino, frente al mar. Por la manchera llanura, se vuelve a ver la figura, de Don Quijote pasar, va cargado de amargura, va, vencido, el caballero de retorno a su lugar. ¿Cuántas veces, Don Quijote, por esa misma llanura, en horas de desaliento, así te miro pasar? ¿Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura, y llévame a tu lugar? Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado, hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura, y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor, ponme a la grupa contigo, y llévame a ser contigo, pastor, por la manchega llanura, se vuelve a ver la figura, de Don Quijote pasar. Muy bien, bravo, bravo. Se siente inmediatamente, ¿verdad? La talla, de León Felipe, como poeta. Pues qué bonito, qué bonito, se mezcla un tema con el otro, hablaba la maestra del cine, por ahí se le coló un programa de radio, y me hizo recordar también a mí, dos, tres programas, en aquellos entonces, me acordé luego de cuando dijiste de ese programa, me acordé del umbral del misterio, cuando dijiste de la bruja maldita, lo protagonizaba el señor este, ay, este señor, ay, se me olvida. ¿Actor? Sí, ese era un artista, el que hizo Río Escondido. ¿Pero Almendariz? No, Carlos. ¿Carlos López Moctezuma? Carlos López Moctezuma, con esa voz que tenía. Y siempre haciendo papeles de malo, de malo. Aunque su hijo en una entrevista, dicen que ya en la vida familiar, que era una persona, finísima. Ay, sí, finísima, y muy amable, pero bueno, estabas tú diciendo. Sí. Entonces, pues también me acordé de la producción larguísima del Ojo de Vidrio. Ah. De una serie. No, Calimán también. No, Chucho el Roto. Chucho el Roto. No, qué barba. Pero también hablábamos de la forma que tiene el mexicano de hablar, de expresarse, y lo critican mucho cuando suelta sus modismos, su forma de darse a entender con palabras extranjeras, ¿no? La vez pasada también decíamos que las mujeres ya también se atreven a decir entre ellas, oye, güey, te manchaste, can. ¿No? Hasta ahí me quedo con el perro, ¿no? Porque se oye, se oye algo grotesco que una mujer le diga a la otra, güey, pero pues hablando de eso pues yo escribí algo empezando también con la palabra güey, dice creciste en el barrio, creciste en el barrio, tú eres el güey, el gran estúpido, eso sí puede ser, más tú eres divina, que he pensado que tú eres digna nada menos que para el hijo de Sabina. Es más, si se te oyera, si te lo oyera mi santa madre decir esa retaíla de groserías, creo que, creo que negara, creo que se negara hasta mi padre que algún día yo a ti te hiciera mía, concretemos. ¿En qué en que tú creíste, en que tú creciste en el barrio tan solo escuchando leperadas, ahora que se puede, ahora que se puede esperar de tu labio, si jamás en sí nunca has sido amada, va yo simple vato, no guardo resabios, porque en sí, en mí no, en sí, a mí no me importa nada. Muy bien, Emilio, muy bien, fíjense que dicen que el cine, y bueno, esto lo decía Carlos Monsiváis, que fue un analista, un crítico muy, muy, muy preciso, cronista de la ciudad, él decía que la educación sentimental que tenemos la mayoría de los mexicanos es a través del cine y de las canciones, pero el cine nos marca, nos marca escenas, nos va formando ideales, modelos, formas de pensar, formas de ser, queremos ser en ese entonces de los 60's pues la baladista del momento, ¿no? La heroína, el galán, entonces, es cierto, el cine ha sido desde su formación en nuestro país una industria, una manifestación cultural que ha también, como la sociedad, ha ido transformándose y exactamente en los años 60's con las nuevas visiones, con esta creación del CUEC y también con las nuevas productores jóvenes van constituyendo y haciendo una apertura con nuevas temáticas. Fíjense que la película Jaifanes la estrenó en el cine Roble en 1967, tuvo un éxito rotundo, obtuvo el Ariel por parte de la Academia del Cine Mexicano, pues el público la aclamó, la película fue considerada por la crítica muy buena, pero también muy irreverente, muy atrevida, muy atrevida porque precisamente los protagonistas eran jóvenes y la presencia de la figura de Paloma protagonizada por, y representada y actuada por Julissa, pues fue una, una, una chica que rompió con los moldes de la, de la joven de los cincuentas, por ejemplo, de los sesentas, es una joven que siendo, representando, representando a la, a la, a la clase acomodada, se adapta también y interactúa con los caifanes de una manera tan, tan solidaria, tan atrevida que genera un pleito con su galán, ¿sí? Con, con, con el, el, su novio que es protagonizado por Enrique Álvarez Félix, ella se adapta muy bien a ese mundo, interactúa, coquetea, platica, participa, es atrevida, entonces también aquí marca una forma diferente de ver a las jóvenes de ese entonces. Entonces esta película pues vale la pena, vale la pena volver a verla, tiene varias lecturas, participan un, un, un cúmulo de estrellas, de jóvenes que dieron y lo mejor en ese momento y que también crea este film, esta película crea también un parteaguas porque si bien en los años sesentas las temáticas donde protagonizaban los jóvenes no eran tan rebeldes, tan atrevidos, esta película del 67 empieza a marcar una nueva visión de ver a los jóvenes. Ya en la década posterior de los 70's va a ser de otra manera donde el cine va a tener cierta crítica pero también hay que comprender que estaban muy maniatados en ese entonces aunque se dieron grandes manifestaciones de crítica, de temáticas no vistas en el cine de oro en la época del cine de oro pero sí va a ser un parteaguas en la época de los 60's para crear un cine diferente. Sí, sí, así es. Pues seguimos, seguimos en Letras al Aire aquí en nuestro programa aquí en Gama Radio fíjense que coincide la muerte de León Felipe de este poeta español, de este poeta del exilio. ocurre el 18 de septiembre de 1968 y justamente ese día que muere de León Felipe ese día 10.000 efectivos del ejército invaden Ciudad Universitaria. Fue un momento fuerte, fue un momento de quiebre para el movimiento estudiantil y creo que fue un tremendo golpe y atrevimiento en ese entonces el rector de la universidad era Barrio Siedad que de manera digna y fuerte dio, dio, alzó el grito, alzó su voz para protestar por esa invasión. No solamente fueron 10.000 efectivos sino también fueron tanquetes tanquetas ligeras. En ese momento en la Facultad de Medicina se estaba llevando a cabo una sesión del Consejo Nacional de Huelga en otras de las facultades también había reunión con maestros y padres de familia. Todo esto el gobierno lo sabía obviamente. Entonces en ese contexto parte León Felipe justo cuando él está cerrando sus ojos el ejército está invadiendo, está violando la autonomía universitaria un 18 de septiembre de 1968 a lo mejor León Felipe también por eso se fue antes porque no quiso presenciar el horror que se avecinaba en los 15 días subsecuentes. Entonces tenemos aquí en precisamente el periodo La Jornada está publicando diariamente lo que ellos llaman el memorial del 68. Esta es una obra que ya se publicó que contiene más de 70 testimonios pero el periódico La Jornada día con día nos está compartiendo estos testimonios y aquí precisamente en el periódico del martes 18 de septiembre del año en curso en la página 12 el 68 a medio siglo. entonces aquí viene un artículo que dice el ejército invadió ciudad universitaria como si fuera un territorio enemigo y ¿por qué se los comento? porque aquí viene algo que ellos titularon La Leyenda de Alcira y entonces aquí nos habla de esta maestra de esta gran poeta maestra de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales cuando ella ella estaba ahí cuando el ejército toma toma ciudad universitaria cuando invade cuando cuando se atreve tiene este este atroz atrevimiento de invadir ciudad universitaria y violar su autonomía Alcira ella era amiga de José Revueltas y también era una una gran amiga de León Felipe y entonces de ahí surge la leyenda en este sentido que les estamos les voy a comentar les vamos a comentar aquí en Letras al Aire de que cuando pues ya el ejército toma escuelas toma las facultades imagínense diez mil efectivos en ciudad universitaria entonces Alcira se esconde dice la leyenda que ella se esconde en unos baños pero como el ejército tomó ciudad universitaria por varios días ella ella permaneció porque ella imagínense el terror de saber que pudiera caer en manos del ejército entonces aquí en el periódico La Jornada Hernán Bersinhausen él nos nos platica cómo es que una vez que el ejército ya deja ciudad universitaria encuentran a Alcira después de doce días de estar escondida casi ya muriendo de hambre digo de sed tal vez no porque a lo mejor tomaba algún líquido ahí en el baño ¿verdad? pero de hambre sí doce días después dice la leyenda encuentran a esta a esta poeta Alcira entonces vean ustedes como aquí en Letras al Aire siempre que les estamos hablando de algún tema pues tratamos de contextualizarlo porque sabemos que esto es así no podemos de ninguna manera comentar hechos aislados porque esto en la sociedad no es así un evento tiene que ver con otro y con otro y así en un contexto de aldea y también en un contexto global entonces es así que les compartimos esto de León Felipe fíjense que León Felipe tiene también otro poema que tituló Como tú yo escribí alguna vez un poema a las piedras porque a mí las piedras me gustan mucho claro maestro yo me inclino ante ti Maestro León Felipe hice el intento de escribir le algo a una piedra pero tú lo hiciste de manera hermosa a ver Maestro León Felipe esto que titulaste Como tú así es mi vida piedra como tú como tú piedra pequeña como tú piedra ligera como tú canto que ruedas por las calzadas y por las veredas como tú guijarro humilde de las carreteras como tú que en días de tormenta te hundes en el cieno de la tierra y luego centelleas bajo los cascos y bajo las ruedas como tú que no hay servidor para ser ni piedra de una lonja ni piedra de una audiencia ni piedra de un palacio ni piedra de una iglesia como tú piedra aventurera como tú que tal vez estás hecha solo para una honda piedra pequeña piedra pequeña y ligera León Felipe Como tú Como tú Bravo, bravo Pues estaba yo reflexionando sobre el fondo que tienen la película Los Caifanes Ahí hay una lucha una lucha muy marcada entre la clase media y la clase acomodada cuando los Caifanes que son propiamente la clase media se quedaban viendo uno al otro y decían que viera a la chica que podía ver algo por ahí mientras el otro platicaba con el el no Caifán el niño bien y viendo la aceptación que ella les mostraba ante ante sus miradas también también osadas se la se la raptan en un sentido pues por decirlo así la distraen la distraen mientras el amigo está hablando con el galán y se la lleva se van a pasear se van a a convivir esa noche mientras al otro lo duermen los amigos para que el Caifán se quede con la chica platicando y eso sirve de ruptura entre ellos porque él cree que lo engañó propiamente eso lo dejamos a la historia pues los invitamos para que vean esta película esta película que se estrenó en el cine roble en 1967 de los Caifanes los invitamos la entrada es gratis libre el día martes 25 a las 5 de la tarde en el centro regional de casa de cultura de Tecámac es una película que por parte del taller de creación literaria vamos a proyectar para precisamente para conmemorar los 50 años de este movimiento cultural revolucionario propositivo de esta generación que ha creado y nos ha inspirado diferentes ideas y también aportó para la transformación de la sociedad que somos perdón me corrigen aquí es el jueves 27 la proyección de la película Los Caifanes y están invitados es el jueves 27 a las 5 de la tarde los esperamos la entrada es gratuita también las palomitas y las palomitas hacen una función de cine con palomitas y bebida incluida la entrada es gratuita en el centro regional de casa de cultura de Tecámac los esperamos y vamos a disfrutar este film que como les comento fue una película que le llamaban película de aliento que fue una película que inspiró a los nuevos cineastas para crear diferentes nuevas narrativas que posteriormente han revolucionario la industria cinematográfica de nuestro país y bueno pues ustedes saben que estamos aquí en Gama Radio donde se escucha el programa Letras al Aire que es una producción del periodista Efraín Galván y en Gama Radio por supuesto porque tu voz perece un espacio y en este espacio de Letras al Aire pues ya nos estamos despidiendo nos estamos despidiendo y esperándote que el próximo jueves nos escuches y esperar también tus comentarios te invitamos para que estés con nosotros nos comuniques tu presencia para ver esta película así es nos quedan dos minutitos este poema de León Felipe es muy cortito a ver a ver que con este vamos a cerrar cerramos con esto cerramos yo soy Candy maestra Luz Emilio Mario gracias estimados radioescuchas con la lectura de este poema de él poeta mayor León Felipe esto que él tituló ahora de pueblo en pueblo ahora de pueblo en pueblo errando por la vida luego de mundo en mundo errando por el cielo lo mismo que esa estrella fugitiva después después ya lo dirá esa estrella misma esa estrella romera que es la mía esa estrella que corre por el cielo sin albergue como yo por la vida pásenla muy bien saludos bravos saludos a nuestro compañero el escritor Ildefonso Gonzalo Sacaula Velázquez le deseamos lo mejor en la presentación de su libro lo esperamos le enviamos un saludo un gran abrazo maestro Sacaula un gran abrazo abrazo y nos vemos el próximo jueves hasta luego hasta luego porque tu voz merece un espacio